...trabajar con un grupo tan unido y que podamos trabajar con nenes, es hermoso. También estamos pensando en repartir folletos por distintas escuelas o capaz por escuelas que no les llegue tanto la información en barrios más carenciados sobre temas como enfermedades de transmisión sexual, enfermedades respiratorias, o sea, concientización sobre todo, sobre la contaminación, sobre el cuidado de los animales, un montón de temas que a nosotros es como costumbre pero a algunos lugares no les llega. Y bueno, nosotros queríamos transmitir la información que sí nos llega a nosotros a los que realmente no le pueden llegar. La verdad que sí que es como más que nada una pasión, no es que vienen obligados porque cada cual viene, por más que sea que viene una y trae sus burrupitas amigas, pero se siente una pasión bárbara porque cada vez, cada proyecto le ponen muchas ganas y eso te da, a mí, que yo soy la asesora de ellos, más ganas de seguir todo. Con tanto entusiasmo. ¿Qué es Interact para ustedes? ¿Qué es lo que sienten por Interact? Bueno, para mí es como re genial porque nos la jugamos por lo que queremos, por lo que queremos cambiar, digamos. Sabemos que a veces la gente no se lo va a tomar bien o no sabemos cómo se lo va a tomar, pero de todas formas decimos, bueno, vamos para adelante y vemos cómo sale. Y generalmente, gracias a Dios sale todo bien y es como te re llega cuando vos haces algo que para vos es re normal, pero para el otro se lo toma muy bien y se lo agradece con una sonrisa, un abrazo que te llena, como decía Sol, el alma. Bueno, para mí Interact somos, bueno, somos todo un grupo de personas y ayudamos a toda la sociedad y está bueno porque, como dice Valentina y Sol, que te llena el alma porque son un montón de sonrisas que son, bueno, es muy lindo, la verdad. Bueno, para mí Interact, yo vengo hace cuatro años y es una familia que todos los días buscamos algo nuevo y tratar de ayudar al otro, buscar la mejor sonrisa en el otro y también divertirnos nosotros, ¿no? Nos pasó muchas veces que hay gente que obvio nos cierra la puerta o nos dice no, no quiero una escarapela, pero nosotros seguimos, obvio, porque esos son los mínimos, hay un montón que nos sonríen, nos dicen gracias, gracias por compartir la patria porque no reparten últimamente escarapelas, los días de la bandera, el día de la escarapela y nosotros nos pusimos en la plaza, recorrimos las calles más transitadas, repartimos escarapela y la gente nos reagradeció que, bueno, que seamos argentinos y que estemos orgullosos de eso también. Sí, para mí es Interact, es un lugar también, como dijo Martina, para venir a ayudar al pueblo y también ayudar a la gente que no tiene los mismos conseguimientos que tenemos nosotros, como por ejemplo, claro, las enfermedades o también para salir por días patrios a vender cosas o a regalar para ayudar así como para que el pueblo esté más unido. ¿Qué puedo decir? Yo creo que ya lo dijeron todos. Para mí Rotary es Interact, es mi segunda casa. Yo hace más de siete años que estoy acá. Siempre digo que este es mi último año y siempre sigo. La verdad, hoy en día el grupo que tengo es divino porque jamás tengo un no. Siempre o tiro ideas y me dicen que sí o tiran ideas ellos y vamos para adelante. La verdad, estoy feliz de la vida porque tengo un grupo maravilloso, Vivi, que me ayuda. Todo el tiempo hablo con Vivi porque la verdad que si no fuera por el apoyo también de Vivi, pues también tengo otras actividades, pero bueno, siempre trato de estar.